Los muros caen Las fortalezas Jehová entregó En sus manos querido Grita Toca la trompeta Dale siete vueltas Toca la trompeta y verás Que los muros se caerán Toca la trompeta Dale siete vueltas Toca la trompeta y verás Que los muros se caerán Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Y se derriban Las fortalezas Jehová entregó En sus manos querido Grita Toca la trompeta Dale siete vueltas Toca la trompeta y verás Que los muros se caerán Toca la trompeta Dale siete vueltas Toca la trompeta y verás Que los muros se caerán Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Que hizo el Señor Y día de alegría Día de alegría Y de gozo Y de gozo Este es el día Que hizo el Señor Día de alegría Y de gozo Este es el día Este es el día que hizo el Señor Este es el día, este es el día que hizo el Señor Y día de alegría, día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Y día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Este es el día que el Señor ha hecho Para que te alegres tú y tu familia Alégrate en el Señor Hoy y siempre y recibe su bendición